Oh, esto es de Cruz Espinosa que les voy a enseñar la vida de Johannes Brandes. Bueno, Johannes Brandes era un niño, tenía su papá, que su papá tocaba violín. El niño no amaba el violín, Johannes Brandes no quería el violín, quería tocar el piano. Pero su papá le dijo que no, porque era muy barato y no tenían dinero. Entonces, el niño trabajaba con su papá en los restaurantes, como todos. En los restaurantes, entonces, él tocaba tan, 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 tan. Entonces, él decía, no, papá, no quiero tocar violín, quiero tocar el piano. Entonces, dijo, no, hijo, es muy barato. Entonces, él decidió ir a donde fabrican los pianos. Donde fabrican los pianos. Dijo, ¿me puedo quedar aquí? Claro, ponte aquí. Y él tocaba el piano. Luego, su papá dijo, bueno, deja pasar el violín y díjate al piano. Entonces, él dijo, sí. Entonces, él creció. Creció, creció, creció. Pero la gente no lo reconocía. Era famosísimo, pero no lo reconocía. Toda la gente no lo reconocía. Ese hombre toca bien, pero no es famosísimo, como Beethoven y Mozart. Entonces, esto la vida estaba triste, porque nadie lo reconocía. Luego, el viejo conocía a Robert Schutman. Robert Schutman dijo, wow, toca bien. Robert Schutman tenía a su esposa, Clara Schutman. Clara Schutman era una pianista, una pianista. Pero, se dice que, que él se enamoró de Clara Schutman. Que, no se sabe, no se sabe que se hubiera un amorío. No se sabe. Entonces, cuando era un niño, cuando ya murió, de su hígado, de su cáncita, ya murió. Entonces, él le hizo una canción a Martha Faber. Entonces, cuando eran niños. Pero, él se enamoró de Martha Faber. Entonces, Martha Faber no lo quería. Lo quería como un amigo, pero no lo quería como un esposo. Entonces, como Martha Faber, su bebé, entonces, él le escribió una canción para que se la cantara. O si estaba llorando el bebé, o si quería ni hambre. Entonces, se lo mandó a un correo y ya, se lo llegó. Bueno, chicos, adiós.